Música Como dice la canción, sí, un poco las cosas de la vida, nos reunimos, nos hicimos amigos y teníamos muchas cosas en común en el mundo de la música cubana que la compartíamos era muy sorprendente para mí un poco que alguien de Estados Unidos supiera todas las cosas de Cuba que yo también conocía y que Hoshi también y Héctor y tal y al mismo tiempo compartíamos mucho gusto por el blues, por toda la música americana también desde la antigua hasta la de ahora y tal y ahí fue donde dijimos, wow, tenemos aquí un picadillo y lo pusimos a funcionar y ahí salió ese primer disco que está por ahí, por los Spotify y las iTunes Yo de hecho estudié con Héctor en Cuba, estudiamos la misma clase y lo vimos en España después de 20 años Y ahí fue cuando nos reunimos Claro, yo vivía en Madrid, yo me vine a vivir aquí, estuve 5 años en Tenerife y tal y él tenía el estudio y claro y de hecho cuando nos fuimos pues empezamos a trabajar y a raíz de venir a grabar a su estudio y la cosa un día me dice, bueno, para poner la trompeta en el tema y fue cuando empecé a engranar con ellos también de alguna manera y empezó toda la movida ahí a organizar un poco la cosa y así pues surgió Yo veo picadillo más como el estilo de música que hacemos incluso la masa del picadillo es música cubana pero lo mezclamos con muchas cosas incluso música europea, música, todo tipo de música caribeña, rock, muchísimo rock y un poco de todo, cuál es el ingrediente más importante, música cubana Yo por mi lado pasé por una separación bastante dura y muy difícil y creo que pasa para todo el mundo a veces en la vida, es muy difícil mantener una relación estable y también con esta vida más dura todavía entonces yo creo que en este disco refleja mucho de esos sentimientos que tuvimos Sí, yo creo que nosotros siempre escribimos un poco de lo que nos pasa y de lo que nos vemos es bastante biográfico, autobiográfico, no tiene que ser específicamente de nosotros pero es cosas que vemos y cosas reales y en el manicomio pues hemos querido tanto la canción como el disco en general que ya lo iréis escuchando poco a poco pues hablar un poco de la locura, pero la locura es algo cotidiano, ¿sabes? no tienes que estar en un manicomio estrictamente para estar en un manicomio que es la calle, la vida es un poco una lectura de todas nuestras cosas cotidianas que a veces son una locura, ¿no? y pensamos que son lo más normal, pero por otro lado puede ser una locura aunque está la parte del amor, la parte de las vivencias y tal pero es un poco, el disco entero va viajando entre la locura tanto musical como de sensaciones, de emociones y tal tres, cuatro quiero borrarte de mi mente pero tú sigue presente hasta un tiempo ya no te puedo olvidar y el doctor me dijo si yo sigo obsesivo contigo que tú me vas a llevar pa'l manicomio que tú me vas que tú me vas a llevar que tú me vas que tú me vas a llevar si no te tengo a mi lado pa'l 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 y si te tengo a mi lado pa'l 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 manicomio la gente me dicen let it go que esto no es lógico la relación se acabó y tengo que superarlo y tengo que superarlo que nuestro amor es imposible dicen que tú no existes y lo tengo que aceptar y lo tengo que aceptar pa'l manicomio todo el mundo dice que está guay todo el mundo fine pa'l manicomio pastillitas de colores que quitan los dolores ¿dónde? pa'l manicomio todo el mundo hablando solo por el pasillito pa'l manicomio la enfermera te mira y dice que bonito no es lógico maravilloso dale pal manicomio pal manicomio pal manicomio que tu me vas que tu me vas a llevar pal manicomio que tu me vas que tu me vas a llevar pal manicomio ¡Gracias!